Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, brindó datos sobre el avance de la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19 del 2021 y sobre el nuevo esquema para este 2022. Los adolescentes de 12 a 17 años ya llegaron al 87%, mientras que los niños de 2 años a 11 alcanzaron el 76%. Estas estimaciones son referente a las jornadas desarrolladas desde el 2021. Con respecto al nuevo esquema del 2022, las embarazadas, puérperas y lactantes alcanzaron el 3%, las personas de 18 a 29 años llevan el 7.5% y las personas de 30 a más el 7.1%. Tenemos los datos de vacunación, 87% en la población de 12 a 17 años. Este es el primer esquema de vacunación, solamente una dosis y de 2 a 11 años, 76%. Vamos adelante. Tenemos también los datos de la nueva, del nuevo momento, 302.134 personas que son el 3% embarazadas, puérperas y lactantes. Esto ya es la vacunación de este año, el esquema completo de 18 a 29, 7.5% y mayor de 30 años, 7.1%. Pero además, este miércoles el Ministerio de Salud recibió un importante donativo correspondiente a 203.922 mascarillas para contribuir a los esfuerzos de la lucha contra la COVID-19. Los insumos fueron facilitados por Ayuda Médica para Centroamérica AMCA y la Fundación Movimiento contra el Cáncer, Movicancer. Además, fueron recibidas por la Ministra de Salud, Marta Reyes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.